y es que el programa niños cámara acción trae una nueva temporada cargada de mucho entretenimiento familiar sobre todo conocimiento para niñas y niños de su hogar y también en temas de derechos humanos que es importantísimo para hablar un poco más acerca de este tema tengo el placer de conversar con dos presentadoras del programa niños cámara acción está con nosotros Camila y también María José Bonilla quienes son parte de este staff y además a través de Skype tenemos al señor Mauricio Castillo quien es director de Educo gracias por a los tres por estar acompañándonos en esta ocasión bienvenidas muchachas bienvenido Mauricio muchas gracias por recibirnos el día de hoy pues la verdad estamos súper emocionadas por el estreno de nuestra nueva temporada porque así bien aprendimos mucho también convivimos con personas claro con medidas de seguridad porque estamos en una situación vulnerable este esta temporada se va a estrenar el 17 de octubre donde no solo convivimos con las personas sino que también hablamos sobre la igualdad de oportunidades sobre este como los niños y niñas tenemos los mismos derechos y también sobre cómo es importante que nosotros que las niñas se tomen en cuenta en este opiniones o incluso en decisiones mario jose como te sentís de nuevamente estar formando parte del staff de niños cámara acción y cuál va a ser la diferencia entre la temporada anterior y esta temporada bueno la verdad yo me siento muy feliz de haber grabado esto porque estemos grabando pequeñas voces manitos creativas unos segmentos súper divertidos y yo creo que no se pueden perder este estreno ya que va a estar cargada de emociones y diversiones algo muy importante don mauricio es que esta nueva temporada trae siempre temas necesarios para fomentar el respeto a los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes desde diferentes espacios públicos como está nuevamente colaborando educo con este tema a través de niños cámara acción muchas gracias elisabeth un gusto saludarte igualmente a camila y a maría jose nuevamente muy contentos y decirte que para educo es muy importante seguir contribuyendo junto a canales de comunicación como en este caso el canal 14 a cómo podemos dar voz a la niñez nicaragüense y el programa niños cámara acción también implica eso es el empoderamiento el cómo alzamos la voz de la niñez y el cómo lo escuchamos y lo hacemos partícipe al niño y a la niña de los mismos problemas que toda la sociedad nicaragüense está viviendo yo creo que niños cámara acción es un espacio donde los cuatro presentadores que dirigen este programa pueden participar en con sus ideas con sus pensamientos en el mismo programa en sí y además de eso que están también trayendo a otras niños y niños al programa en esta temporada para poder hablar de temas muy muy importantes para el desarrollo integral de la niña nicaragüense usted ha mencionado muy importante don mauricio y es que habrán presentadores invitados en esta nueva temporada cómo se sienten ustedes niñas de poder conversar y compartir con otros niños y que también puedan darle a conocer qué es lo que piensan respecto a lo que ocurre en el país respecto a los diferentes temas que abordan en el programa bueno pues la verdad creo que es una oportunidad para convivir con otras personas así como nosotros aprendemos podemos enseñar a otras personas sobre los derechos que tenemos sobre lo que aprendemos a diario en pequeñas voces o en manitos creativas o incluso en este algo un segmento donde leemos nuestros libros y compartimos la anécdota y todo eso entonces creo que es algo importante que cuando convivamos con otras personas les contemos que hemos aprendido también este pues les podemos enseñar sobre los derechos y no saben y es algo como que su sumamente importante que aparte de convivir podemos enseñar e incluso aprender de esas personas en tu caso mario jose que tan importante ha sido para conocer tus derechos para saber qué es lo que quieres hacer en un futuro y como niña también este tipo de espacios bueno la verdad yo estoy muy alegre por esta cuarta temporada porque así como dijo camila va a estar muy emocionante tener estos invitados y obviamente como siempre yo creo que hay que darle a todo a hacer muy divertido todo y pues la verdad voy a estar muy emocionada al poder compartir con otras personas don mauricio también en este tipo de contextos como el que se está viviendo a nivel internacional tal y es el caso del tema de la pandemia como sirven este tipo de espacios para lograr que los niños las niñas y los adolescentes fortalezcan sus conocimientos en diferentes áreas y también por el tema del derecho a la recreación don mauricio que el contexto que estamos viviendo a nivel mundial nos nos ha llevado a todas las sociedades a buscar alternativas que tal vez antes no la miramos y es muy importante destacar que el relacionamiento y la comunicación que debe existir entre niñas y niños no debe parar simplemente a nivel presencial es muy importante utilizar toda la tecnología disponible en función de que niñas y niños puedan seguir comunicándose puedan seguir compartiendo y sobre todo hablando de sus vivencias hablando de sus derechos porque esto es desarrollo integral y esto es muy importante destacarlo porque la sociedad nicaragüense tiene todo el derecho a seguir contribuyendo a crear esos entornos protectores a crear esos entornos de desarrollo integral del niño y la niña y niños cámara acción es ese espacio que va a permitir a la niñez seguir interaccionando no de manera presencial pero sí de una manera virtual donde su voz se puede escuchar donde su opinión también va a ser una opinión valedera para poder seguir afrontando todos los retos que tenemos por crear la sociedad de nuestro país que en este caso vuelvo y repito como lo he dicho anteriormente más del 42 por ciento de nuestra sociedad nicaragüense es niñas niños y adolescentes y es la gran oportunidad que tenemos como país para poder crear las condiciones y la base del desarrollo integral de nuestro futuro excelente razón para que los padres de familia permitan a sus niñas y niños ver este programa niñas hagamos la invitación entonces para que la gente esté pendiente ok los invito a que se sintonicen este sábado 17 de octubre a ver el primer episodio de la cuarta temporada de niños cámara acción esta tiene repris los domingos y se produce a las 8 am para que lo miren lo disfruten y también aprendan mucho con nosotros así es no se lo pueden perder ya que va a ser muy emocionante excelente les agradecemos maría jose gracias camila gracias también a usted un mauricio por el tiempo que nos han brindado